Bueno, pues vamos a hacer en esta ocasión estrellitas, estrellitas de papel. Para eso necesitamos unas tiras de papel, esta aproximadamente tiene unos 30 centímetros. Bueno, pues entonces se hacen de la siguiente manera. Así, observas después de hacer el nudo que te sale un pentágono. Cortas aquí un poquito. Y ahora esta punta que sobra la vas a guardar aquí dentro. Se recoge. Así. Ahora seguimos dando vueltas. Vamos a dar vueltas con esta tira. Vamos a ir bordeando el contorno de la estrellita. Vamos a ir bordeando el contorno de la estrellita. Siempre procuramos que nos coincida con el borde Bueno, ya vamos llegando Al final Y lo que vamos a hacer Ahora es introducir Este trozo aquí dentro En el interior de estos papeles Pero como es excesivamente larga la tira Cortamos un poquito Y volvemos a introducir como hemos hecho al principio Bien, ahora vamos a dar forma a la estrella Empezamos a presionar por los lados Y ya está tu estrellita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!